Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes del mundo tecnológico. El último chatbot, Grok, 1.5 de la startup de inteligencia artificial XAI de Elon Musk, estará disponible en su plataforma de redes sociales X la próxima semana, dijo el multimillonario en una publicación en X, Grok 2 debería superar la inteligencia artificial actual en todas las métricas. Ahora está en entrenamiento, añadió Musk. Grok 1.5. La versión mejorada de su chatbot Grok, estará disponible para los primeros probadores y usuarios existentes de Grok en X en los próximos días, dijo XAI en un comunicado el jueves. A principios de este mes, Musk dijo que XAI abriría el código fuente de Grok, días después de que el multimillonario demandara a Microsoft, respaldó a OpenAI por supuestamente abandonar su misión original en favor de un modelo con fines de lucro, buscando competir contra OpenAI y Alphabet Google. Musk había lanzado XAI el año pasado. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete.